Ahora con mi amiga Melisa Onofre desde Huancabelica. Bienvenida amiga Melisa. Buenos días Miriam, ¿cómo estás? Usted es siempre tan hermosa y muy radiante en esta mañana. Gracias, aquí presenta tu amiga Melisa Onofre, huancabelicana por cierto, de corazón, donde se encuentra el amor verdadero. Aquí estoy amiguita para presentarle mis primicias, estas hermosas primicias musicales para todos ustedes, para todos mis seguidores del Facebook, del Instagram y de toda la gente linda del Norte, Centro y Sur. Aquí presenta tu amiga Melisa Onofre. Nuestra amiga Melisa desde Huancabelica se viene con novedades, viene a presentar su videoclip, sus primicias, que en esta mañana nos va a cantar dos canciones, pero antes nos va a contar un poquito de su niñez, su infancia, cómo era Melisa, bien traviesa, ¿verdad Melisa? Recontra. A ver, cuéntale el punto y cuál tú quieres. Claro que sí, yo estudié en mi colegio Coras, a Cobamba, Pomacancha, para todos los alumnos del colegio Coras. Claro, como toda niña hice mis travesuras, me fui a coger las tunas, las ricas tunas a la quebrada con mi hermano, y pues como pesaba mucho, me cargué en mi mantita y llegué a casa con cinco tunas. ¿Con cinco tunas? ¿Y por qué? ¿Qué pasó en el camino? Sí, porque como pesaba mucho y las espinitas, me encantó, iba botando las tunas y llegué casi con cinco o seis tunitas, creo. ¿Y qué te dijo mamá en casa? Mi mamá me esperaba, ¿y las tunas? No había tunas. ¿Y ya tus hermanos se quedaron sin tunas? Sin tunas, ya llevamos en el estómago nomás las tunas. Sí, pero tú sabes que por ahí donde, la zona donde tú vives, ahí pues las tunas abundan, ¿verdad? Claro que sí. Claro, ¿en qué época fue este? Enero, febrero, febrero, marzo es la época de las tunas y ya te van a llegar las ricas tunitas a tu casa. Gracias, Melisa, gracias. Claro que sí. Desde ya. Melisa, ¿qué fiesta patronal organiza tu pueblo? El Cristo Ascensión en mayo. En mayo. Por cierto, que estos tres últimos años hemos estado ahí y este año también nos vamos. Este año entonces nos vamos a Huancabelica, a Cobamba, ¿verdad? A Cobamba, Guanjayaco. Ya, ¿eso está de Cobamba? De Cobamba a 45 minutos, cerca a Yahuasán. Ah, cerca a Yahuasán, caramba, mira, está cerca, sí conozco ese pueblo, sí conozco, amiga Melisa. Melisa, veo que tienes ahí tu producción, ¿cuántas canciones has grabado en ese disco? Son 10 temas. ¿Ya? Las primicias son ciego, no soy la de ayer, necesito de ti y ahora les voy a compartir dos primicias, triste noche y mi pobre pecho. En el silencio de una triste noche, amiga mía, qué bonita canción. Es un bonito tema y que va a llegar al corazón de cada uno de ustedes. ¿Presentación? ¿En esta semana? Sí, este sábado 17 estoy con mi amigo Rómulo Durán en la entrada de San Juan y el 25 de noviembre estoy en el aniversario de mi amiga Elisa de la Cruz en el complejo Cobamba. En el complejo Cobamba, o sea, hoy día, hoy día tienes tu presentación. Claro que sí, hoy día, hoy día. Caramba, entonces vamos a ir a verte. Melisa, te escuchamos, pero antes tu número para contratos, ya nos estábamos olvidando, mira, ve caramba. Claro que sí, se comunican conmigo al 94-23-598-21 o al 992-24-21-26. Solo para contratos, ¿ah? Solo para contratos. Muchachitos, para contratos. Melisa, te escuchamos entonces. Doy gracias al Todopoderoso por haberme dado el son de cantar y lo hago de corazón porque amo lo nuestro. ¡Ajá! En el silencio de una triste noche Cuando la luna ya se ocultaba En el silencio de una triste noche Cuando la luna ya se ocultaba En el silencio tú me prometiste Quererme siempre, nunca olvidarme En el silencio tú me prometiste Amarme siempre, nunca olvidarme Hiciste un juramento de amor Y no lo cumpliste Por algo la noche estaba triste Ahora me quedo sola ¿Qué puedo hacer? Las traiciones Los engaños Las mentiras Che Al corazón ¡Hicha! ¡Ajá! ¡Así! ¡Meli Melisa! No se confía en queridos amigos Como he confiado en mi ayacuchano No se confía en queridos amigos Como he confiado en mi ayacuchano Mis propios ojos Lo han descubierto Cuatro mujeres había tenido Mis propios ojos Lo han descubierto Cuatro amantes había tenido La flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio para los hombres Cuando se mueren de amor La flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio para los hombres Cuando se mueren de amor Sí llorar, sí llorar Antonia Olofre Jessica Vargas Dani Vargas ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! Seguimos gozando Seguimos bailando ¡Contigo, contigo! ¡Oye, Meli Melisa! ¡Que le van de la mano La gente de Juanca y Azo! ¡Ay, Aguasán! ¡Popacarcha, caja! ¡Choclo, socha, marca! ¡Y todo a tu bamba! ¡Uepa! La familia La familia Conofre, aranzo ¡Familia, ferrua, flores! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Huanca, belicana, bolita, mamachita! ¡Mishki, mishki! Somos la empresa musical con identidad Peruana RH Producciones ¡De la mano con ESPY Estudio de Grabaciones! ¡Jobianca Cimiro! ¡Aquí estoy! ¡Soy tu engreída! ¡Meli Melisa! ¡Sabor! Parece que tú te has ido Parece que tú te has muerto Parece que tú te has ido Parece que tú te has muerto Dejando en mi pobre pecho Grabadito tu cariño Dejando en mi pobre pecho Grabadito tu cariño Tu ausencia causó un dilema No sé si te has ido No sé si te has ido O te has muerto Solo quedan tus recuerdos Tatuas de mi corazón ¡Ay, qué dolor! Para bien o para mal Siempre me recordarás ¡Echa! ¡Ajá! ¡Mercurio show, show, show! Cuando paso por tu puerta Y contemplo tu belleza Cuando paso por tu puerta Y contemplo tu belleza Mi pecho laza suspiró De dolor y sufrimiento Mi pecho laza suspiró De dolor y sufrimiento Y amaneció Y amaneció Y amaneció Ya no hay lugar Ya no hay lugar Por más que quieras Ya no, ya no La resaca nos llevará Y amaneció Y amaneció Ya no hay lugar Ya no hay lugar Por más que quieras Ya no, ya no La resaca nos llevará A ver, a ver, Melissa Baila con este guancaíno Zapateadito, mami Así, así De puntita, con el taco Dale, dale Ay, ay, ay Así me voy rumbo a Chasquitango Paramonga, Pativita, Barranca Sigue, sigue, Ezequiel, Mauri, Onofre Mari Gómez Y nos vamos a Colombo Con la señora Timpa Galilne Que baile, que goce, que goce Que baile, que baile, que goce ¡Ja, ja, ja!